¡Libertad! 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 Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. El pequeño documental que les presento está editado en base a imágenes del documental de Ricardo Vega, Cuba, la Bella y de imágenes del inexistente noticiero Icai. En él se muestra a Fidel tal y como es, tal y como actuó, tal y como vivió. Esta fue la primera organización de masas que constituyó Fidel, la más peligrosa, la que alentaba a la denuncia, al anónimo, al ensañamiento con aquellos que no pensaban igual, que convocaba a controlar la vida toda de aquellos que vivían en su entorno. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana y qué hace el que vive en la manzana y qué relación estuvo con la tiranía. Y a qué se dedica, con quién se junta, en qué actividades anda. Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Ahora le presentaremos, y es importante que se tenga esto en cuenta, estas promesas, estos planes, este decir al pueblo lo que se iba a hacer y lo que se estaba planificando y el triunfo que iban a tener y los resultados que le iban a dar al pueblo y al gobierno cubano, esos planes surgieron después de 1960. O sea, después de implantado el embargo. El comandante Fidel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo y en enero del 63, se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas. Fidel termina su brillante comparecencia garantizando al pueblo que no faltará ropa, ni zapatos, ni comida, ni medicina, ni educación, ni recreo. Aunque Fidel había pedido que se preservasen los cerdos para nuestra industria de grasas, las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos y ni el típico lechón asado nos faltará. En la agricultura, ¿dónde están nuestras posibilidades inmediatas? Esta es la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. ¡Qué sorpresa para los imperialistas! Apenas asomó un toro la cabeza por Europa. Empezaron a llover solicitudes porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. ¿Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo? Pues la carne es el oro rojo. Con el cual se puede... Tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Este régimen, que siempre ha abogado y ha dicho por no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y por la no agresión a otros en boca de Fidel apoya la invasión de las tropas rusas. Vamos a decir tal como fue de las tropas rusas a Checoslovaquia. Pero da gracia como también él va cambiando camaleónicamente según las necesidades. Y aquí también a continuación verán lo que él dice cuando visita Gorbachev a Cuba en los años 90. Una contradicción en lo que plantea pero le convenía en esos momentos decir eso. En dos palabras de que el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo y marchaba inexorablemente hacia el imperialismo. Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. Nosotros a raíz de la visita del compañero Gorbachev a Cuba en abril de este año expresamos públicamente ante la Asamblea Nacional nuestro criterio de que debía respetarse el derecho de cualquier país socialista a construir el capitalismo si así lo deseaba del mismo modo que exigimos el más estricto respeto al derecho de cualquier país capitalista a construir el socialismo. La mayoría de los que vean esto van a pensar que Fidel está hablando cuando ya esa zafra la tan promocionada zafra de 1970 se estaba acabando. No, para nada era así. Está hablando de los planes de lo que él piensa que se va a hacer. Es increíble cómo puede hablar de esta manera con algo que todavía ni había empezado. Ese era el Fidel de sus ideas de sus ilusiones que trataba de llevar al pueblo y de que el pueblo creyera en ellas. Si se olvidan los rendimientos entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos que puede dar más de 10 millones y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Pero pensamos que que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos porque el calendario era apretado apretadito el calendario y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. Cómodos, cómodos. Aquí los dejo para que vean tratando de explicar de genética porque parece él también se consideraba un genetista y el enredo que armó no lo entendió ni siquiera él. Escuchen, da risa. Siempre que se combina un genes rojo con uno negro el animal sale negro. Pero cuando se combina un genes rojo de un animal negro con un genes rojo de otro animal negro el animal tiene los dos genes rojos entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con la vaca roja porque nacía muy bonita y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con la roja y ya observó un fenómeno muy interesante. La diferencia de la roja y de las negras es a favor de la roja. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que las condiciones del clima de Cuba el color rojo la hacen más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces, ya estamos empezando a desarrollar también reuniendo todo el arrojo y empezando a desarrollar el gol sin rojo. Progresivamente se le puede ir cambiando el color manteniendo todas las buenas características de manera que son perspectivas nuevas que puedan hacer prácticamente innecesario el problema de crear condiciones artificiales de temperatura. Y aquí está ahora Fidel en el juicio a Marquitos por traición donde está con sus diatribas con su talante casi de histérico y con sus enredos y con su tratar de justificar lo injustificable. Habla de que Cuba jamás o el gobierno cubano jamás devorará a sus hijos cuando ya había fusilado a unos cuantos muchos de ellos inocentes escuchen esta locura de quien dirigió al país por más de 50 años. Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos más importante que nosotros mismos y tenemos que estar a la altura de la revolución que hemos hecho. Y cuando nuevamente hoy por errores fue empezaba a amagar Saturno a amagar sobre los ojos esa ley esa ley mantita y que esos amagos de la ley de Saturno sean rechazados. ¿Y cuál es la ley de Saturno? Aquella ley clásica o dicho clásico o refrán clásico clásico que dice que la revolución como Saturno devora a sus propios hijos que esta revolución no devore a sus propios hijos que la ley de Saturno no imponga sus fueros que las facciones no asomen por ninguna parte porque esos son los amagos de la ley de Saturno en que unos hoy quieren devorarse a vosotros y que nunca nunca jamás haya que decir que un solo revolucionario fue injustamente castigado que un solo inocente fue fusilado que un solo hijo de la revolución fue devorado eso es lo que tenía que decir señores del tribunal señoras y señores del pueblo quienes escuchen este pedazo de discurso que pronunció Fidel en 1955 en Nueva York ante un grupo de inmigrantes cubanos puede decir que fue un visionario venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual y habría que estar ciego para no verlo los cubanos tienen que emigrar de su tierra porque allí honrarmente no se puede ganar el can de este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria y yo que he presenciado esa tragedia me pregunto muchas veces y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir así 10, 15, 20, 30 años y pensar en hacia allá están los hermanos y están los padres cada día son más los cubanos que llegan y las colas son interminables frente al consulado americano Batista está resolviendo el problema del desempleo gestionando con el consulado de que den más risa todos los años Batista está resolviendo el problema de Cuba dejando a Cuba sin habitantes el pueblo entero está emigrando como placenta como fomento como cienfuegos y para decir más brevemente que no quiera enterar y aquí y aquí para cerrar este documental les dejo el discurso de Fidel cuando fracasó la zafra de los 10 millones habla del sacrificio que deben hacer los revolucionarios que nunca recibirán prebendas que solo es sacrificio en aras de la patria y me pregunto ellos y esto que se llaman continuidad responden a eso que Fidel dijo al sacrificio y al no tener privilegios como siempre tal parece que ellos los que han dirigido el país y estos que ahora son continuidad se sitúan por encima del pueblo y se sienten exentos de cumplir con lo que ellos exigen a otros la revolución les ofrece trabajo sacrificio lucha la revolución al revolucionario no ofrece privilegios los privilegios son para los blandos para los revolucionarios la historia solo tiene una cosa que ofrecer la patria solo tiene una cosa que ofrecer sacrificio después de ver este documental uno se pregunta como pudo este hombre en su locura en su megalomanía engañar a este pueblo pero ya el pueblo ha despertado y va conociendo la realidad de lo que ha sucedido en estos 60 años de revolución promesas mentiras falsas ilusiones un saludo a todos hasta la próxima